Lo que ha aprobado hoy el gobierno es como, no sé, a un elefante que está hambriento de cientos de kilos de paja para poder comer si le tiras unos cuantos caramelitos. Vamos a ver, las cifras que ha dado el presidente es que directamente con los presupuestos o con dinero público una línea de avales de 100.000 millones. Hasta donde yo sé de economía creo recordar que el Producto Interior Bruto de España está en 1,2 billones, con lo cual no es ni el 10%. Y como muy bien decías tú, si estamos en un colapso de la economía porque por una crisis sanitaria nadie está demandando muchos tipos de productos y servicios, es decir, nadie en su sano juicio ahora piensa comprarse un coche o comprarse un televisor para el salón o poner aire acondicionado en el salón o irse de viaje porque los hoteles están cerrados, etc. Hay muchos sectores de la actividad productiva de la economía que lógicamente están parados porque no hay demanda. Porque la inmensa mayoría de los españoles para sortear de una vez por todas esta enfermedad permanecemos en nuestras casas y por tanto no demandamos infinidad de productos y servicios que en una situación normal sí demandaríamos. Por tanto, ante este colapso lo que no es razonable es que si la actividad económica de una gran mayoría del tejido productivo en España está paralizada, lo que no es aceptable es que el Estado pretenda seguir cobrando impuestos de un sector productivo que no está produciendo, valga la redundancia. Lo que sí para ayudar y para conciliar el ayudar a los damnificados con tomar medidas eficaces, ¿qué debería hacer, en mi opinión? ¿Qué debería hacer, en mi opinión, satisfacer prestaciones por desempleo a todas aquellas personas, sean trabajadores por cuenta ajena o autónomos que no pueden facturar? Eso sí, suspender la cuota de autónomos que no lo ha suspendido y suspender toda tributación. Porque, por otra parte, estas medidas apestan a keynesianismo, apestan a intervencionismo, apestan a una tesis absolutamente demostrada que es inútil, según la cual es el Gobierno el que mejor sabe cómo ganar.